En el día de ayer, siendo aproximadamente las 23 horas, tomamos conocimiento en esta dependencia respecto a un hecho delictual que se estaba registrando en la vivienda situada en Pasaje Zarratea, al 600, lugar donde una persona de sexo femenino solicitaba auxilio en razón de estar siendo agredida por un masculino ante la comisión policial que se construyó en otro lugar, se determinó que una persona de sexo masculino de 46 años de edad se encontraba violentando a una ciudadana de sexo femenino quien en ese momento procedió ante la presencia policial a agredirla físicamente, actuando en forma inmediata de persona policial deteniéndolo y conociéndolo a la dependencia policial. En tal sentido, esta persona manifestó en primera instancia que contaba ya anteriormente una relación con este ciudadano y, por supuesto, se la trasladó en forma inmediata a Comisaría de la Mujer, lugar donde brindó mayores datos respecto al hecho de violencia de género, como así amenazas con arma blanca, procediéndose en el lugar al secuestro de un arma blanca, como te he mencionado, de gran porte y que justamente está siendo puesta a disposición de la justicia. La mujer se encuentra bien, recibió un par de golpes, lógico, digamos, de la agresión recibida por la persona que está detenida y no te puedo brindar mayores datos, dado que la misma, como te había mencionado, la condujo en forma inmediata para su asistencia y consiguió en erradicar la denuncia respectiva ante la sede de Comisaría de la Mujer. Conforme lo manifestado en primera instancia por la propia víctima, esta fue amenazada con un arma blanca, arma que fue secuestrada. El hecho fue muy reciente, nosotros hemos ya emitido los radios correspondientes solicitando los antecedentes respectivos de esta persona que se encuentra prendida, en este momento hemos recibido el reporte oficial respecto a dicho hecho.